Hola, ¿cómo estás? Soy Mario Freiria y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Aquí encontrarás los mejores videos y tutoriales para aprender a tocar guitarra de una manera rápida, fácil y divertida. Y lo mejor, totalmente gratis y sin moverte de tu casa. Verás tutoriales especiales para guitarra acústica y para guitarra eléctrica, aprenderás a tocar tus canciones favoritas, los mejores solos de rock, ejercicios de digitación para desarrollar una buena técnica, todos los acordes, arpegios, escalas y muchos más recursos para improvisar y crear tus propios solos. Además de trabajar las técnicas de púa, ligados, taping, estiradas y muchas otras. Entonces no esperes más, conecta ya tu guitarra y comienza ahora mismo a aprender a tocar guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!